Ahora tenemos que hablarles de una victoria, una nueva victoria del Casademón Zaragoza. Se producía ayer, ganaba en Lyon 64-67, el equipo aragonés sobrevive a otra final de infarto para sumar su primer triunfo fuera de casa en la Euroliga. Sufriendo mucho, pero consiguieron una victoria de oro ganando por tres puntos en la pista del campeón francés. Aunque estuvo aún triste perderlo, finalmente sobrevivieron y se alzaron con esta victoria en la cancha de la que tanto nos alegramos. Gracias.